¿Qué es el marketing digital y el e-commerce? Luego de la pandemia, el marketing digital y el e-commerce pasó a un primer plano. En un mundo donde cada vez más actividades se centran en línea, desarrollar un plan de marketing digital efectivo es imprescindible para todas las organizaciones. Si quieres aumentar las ventas de tus productos o servicios sin limitación geográfica y con un acceso 24 a 100 de tus clientes, manteniendo un control de tu inversión de marketing y midiendo los resultados, entonces debes entender y dominar el marketing digital y el e-commerce. Aprende a evaluar las necesidades de los clientes y utilice las redes sociales, el marketing de motores de búsqueda, la publicidad gráfica, el marketing de contenido, el correo electrónico y más herramientas para desarrollar planes de marketing integrados de alto rendimiento que cumplan con las métricas clave. Estudia en la Universidad de la SUAE tu maestría de marketing, con mención en e-commerce y marketing digital. Sea un emprendedor, sea un visionario, estudia en la UDA. Inscríbete ya en esta maestría y alcanza tu cuarto nivel en un año.